En toda la patria, el partido que defiende la seguridad, el emprendimiento, la política social, el Estado pequeño, el diálogo, como se viene adelantando esta mañana, está trabajando en toda la patria, en estos foros, hoy aquí en esta querida ciudad de Yopal, dentro de ocho días, si Dios quiere, en Ibagué, tenemos que llevar nuestras tesis, refrescarlas, producir reflexiones, escuchando a la ciudadanía. La crítica ciudadana, el reclamo ciudadano hace mucho bien porque nos produce reflexiones. Bueno, a ver, esta madrugada un colega suyo me escribió y yo le dije, hombre, yo no estoy haciendo evaluaciones, usted me pone a improvisar una evaluación, ¿insisten en eso? Bueno, vamos a intentarla. Primero, ¿qué es oposición constructiva? Es una oposición que no tiene que limitarse en los temas, pero sí exigirse en el respeto. Para nosotros eso es fundamental. Oposición constructiva no se debe limitar en los temas, pero tiene que exigir el respeto, respetar las personas. Voy a decir unas cosas positivas del gobierno del presidente Petro, otras que me preocupa, algunas en las cuales tengo que manifestar abiertamente la crítica. Independientemente de que estemos en desacuerdo, hay unos temas que hay que reconocerle al presidente Petro, nada de lo que él ha dicho lo ocultó en la campaña. Así a nosotros nos parezcan, nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que él ha sido coherente. Segundo, yo personalmente aplaudo el diálogo con la ciudadanía colombiana, que están adelantando en muchas partes del país, porque el diálogo es de la esencia del centro democrático. Tema de preocupación, la seguridad. La seguridad viene mal desde hace muchos años por el gobierno Santos. Pero nosotros tememos que con las nuevas políticas siga aumentando el abuso de los delincuentes. Vemos con preocupación las Fuerzas Armadas bastante afectadas en su silencio y los delincuentes bastante crecidos. Son temas que expresamos con el ánimo de que el gobierno los reflexione. El tema de la inversión. Yo miro con preocupación la reforma tributaria. Los años que vienen nos dirán si esa reforma afecta o no afecta la confianza de inversión. Temo que el sector mireno energético queda muy afectado. Y temo también una afectación a tiendas, a consumidores. El tema del tamaño del Estado. Ahí tenemos una concepción doctrinaria antagónica. Nosotros creemos en un Estado pequeño que ahorre en burocracia y al mismo tiempo que ayude a construir sociedad. El Estado colombiano sigue muy grande con el peligro de seguirse agrandando el Estado burocrático. Ahí tenemos otra diferencia con el actual gobierno. Ya les dije lo del sector mireno energético cuando me refería a las preocupaciones que se han expresado esta mañana aquí. Y ahí iremos viendo este tema. Todos estos temas. Yo seguiré por el país diciéndole a los compañeros del Centro Democrático que nuestra contribución a la democracia como oposición constructiva es tener toda la franqueza en los temas, pero todo el respeto a las personas. Doctor Uribe, ¿cómo creer en estos principios del Centro Democrático que usted ha esgrimido cuando hay más de 10 obras inconclusas desde la época del hoy senador de la República en el entonces gobernador Alirio Barrera en el departamento de Casanare? Obras que la ciudadanía está esperando. Las Mariselas, están las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Monterrey. En estos momentos se me escapan, pero son más de 10 obras inconclusas. ¿Con su permiso? ¿Es mentira, señor doctor? No. Las Mariselas no es una obra inconclusa porque el contrato está en ejecución. No se ha vencido el plazo del contrato y ya entregaron la mitad de los apartamentos. Entonces, esa no es obra inconclusa. Bueno, acabamos 47 obras inconclusas en Casanare y de nuestro gobierno no hay una inconclusa. Pero señora, mire, con inmenso respeto yo le digo lo siguiente. El partido nunca se niega a reconocer problemas sin deuda, con honestidad, en el gobierno e ir avanzando en estas obras. Recibo lo que usted dice como una crítica constructiva. Seguro que así mismo lo recibe el senador Alirio y que aquí no hay sino buena voluntad para seguir avanzando bien para la comunidad. Nosotros en el pasado nunca nos opusimos al diálogo con el ELN. Lo intenté mucho como presidente en Cuba. Allá fue varias veces el doctor Luis Carlos, restadas alternativas que son unas penas risibles, unas penas irrisorias. Ni se las han impuesto, menos las han cumplido. Y entonces hay responsables de delitos atroces, como el delito de violación de niños en el Congreso. A los diálogos no nos oponemos, pero sí creemos una cosa. Que Petro ya han asesinado a 35 líderes sociales. Yo me puse a pensar y dije, hay que contribuir positivamente al examen de los pruebas nacionales. El presidente Petro acaba de llegar. Nosotros no podemos decir que él es el culpable. ¿Cómo pasar de lo dicho, lo ha hecho en este recorrido, en los foros, en todo el país? Dar esa oportunidad a las nuevas contiendas electorales, a las mujeres que se posicionen también en estos cargos. Ojalá, señora. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Búscanos en YouTube.